Aracacha Arracacha, santo ricet familiar, del eneldo, zanahoria y perequil La arracacha, santo ricet familiar, del eneldo, zanahoria y perequil Del apio, la cicuta y el anís, del surandino es natural Del apio, la cicuta y el anís del sur andino es natural Es una planta rica en calcio, también hierro Un belífera se llama a su familia Es una planta rica en calcio, también hierro Un belífera se llama a su familia Le gusta el frío, de los andinos cerros se ven Colombia hasta Bolivia Le gusta el frío, de los andinos cerros se ven Colombia hasta Bolivia Arracachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach La racacha es muy sabrosa como dulce y combina muy bien con el maíz La racacha es muy sabrosa como dulce y combina muy bien con el maíz En Sancocho, Arepa como guste, es muy sabrosa esta raíz En Sancocho, Arepa como guste, es muy sabrosa esta raíz El tarugo de arracacha se utiliza en puré, en velado y las coladas Empanadas con tarugo, qué delicia, en pasteles, sale bien calificada Empanadas con tarugo, qué delicia, en pasteles, sale bien calificada Arracacha 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 Arracacha